Usted está muy lejos, quédense para acá Échate para acá, Boricua Y vamos a encender esto un rato A ver, atrás Lole, 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 lole Boricua que estás afuera Ay, Boricua que estás afuera Te noto morir de frío, oye Ven, regresa tu bohío, que tu familia te espera El valle y la cordillera, el valle y la cordillera Por ti me están preguntando Y al pensar de vez en cuando En este país norteño, regresa puertorriqueño Boricua que te está esperando Por ti que te está esperando Suérense cuatro metros Oye, y eso que tiene en la sillita Échate para acá en aquel espacio Vamos a pasar una noche espectacular Sin miedo A los glitches no les puedo decir Pero yo bien feliz de estar aquí Lole, 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 la Aunque te marchaste un día Oye, Lone, aunque te marchaste un día Con otros boricuos buenos Te noto echando de menos A la tierra tuya y mía Regresa a la serranía Regresa a la serranía Anda por donde yo ando Y mientras estén llegando Nos mantendremos despiertos Si con los brazos abiertos Boricua que te está esperando Boricua que te está esperando Suérense cuatro metros Échale José Carraquillo Suérense cuatro metros Súbeme ese cuatro metros El cuatro boricua Lole, 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 la El día en que tú te fuiste Oye tú, el de pelo blanco El día en que tú te fuiste De tu tierra a Puerto Rico Arriba en el alto pico Tu familia estaba triste Con tu partida le heriste Con tu partida le heriste Y se quedó sollozando Y el surco me iba tembrando No dio frutos en la tierra Por favor vuelve a la sierra Por origen te está esperando Por origen te está esperando Verde cuatro metros Ándale, que es un maestro Lole, 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 la Hacia New Jersey ha partido Hacia New Jersey ha partido Dejando a papi y a mami A Connecticut, Miami Y regresar no has podido A otros estados ha sido A otros estados ha sido Chicago, New York y Orlando Y luego de estar viajando Señora Por años, días y por meses Ya es hora de que regrese Por origen te está esperando Por origen te está esperando Ándale, maestro Y viva la cultura boricua Buenas noches